¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! I want to wish you a merry Christmas from Del Maro, oh my God. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, I want to wish you a merry Christmas from Del Maro, oh my God. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. 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 Feliz Navidad.